Abundancia, prosperidad y negocio exitoso. Hoy te voy a platicar de mis cristales favoritos en este tema y que estoy segura que debes tener para potenciar esta energía. Yo soy Débora Garduño y esta cena es posible ser feliz. El mundo de los cristales, de las piedras, es enorme. Cada uno con una energía específica que puede ayudar en sanación, en limpieza, en atracción, en estados de paz o de tranquilidad, etc. Hoy te quiero platicar de los cristales ideales desde mi punto de vista para atraer dinero, prosperidad y éxito a tu negocio, y a tu casa y a tu vida. Cuarzo citrino. Su color es amarillo, marrón o ahumado. Es un cristal transparente, de todos los tamaños, generalmente en forma de geoda, punta o racimo. El citrino natural es raro y puede ser que encuentres algunos que son falsos. El citrino es un gran limpiador y regenerador. Es una piedra súper benéfica que tiene el poder del sol. Ayuda a generar calidez energética y es muy creativa. Es uno de los cristales que no necesita limpieza. Tiene la capacidad de absorber, transmutar, disipar y conducir la energía negativa a la tierra, así que es un gran protector para los espacios. Tiene la capacidad de limpiar chakras, sobre todo el del plexo solar y el sexual. También activa el chakra de la coronilla, provocando una mayor intuición. Esta es la conocida piedra de la abundancia. Enseña a manifestar y atraer riqueza, prosperidad, éxito y muchas más cosas positivas. Es una piedra muy generosa. Te ayuda a compartir de lo que tienes y ayuda a conservar tus riquezas. Imparte alegría a quien lo mira. Donde hay un citrino, no hay espacio para la tristeza o la negatividad. Ayuda a resolver problemas de grupos, incluyendo la familia. Si una persona lo porta, le ayuda a elevar su autoestima y confianza. Ayuda a desarrollar actitud positiva y optimismo. Ayuda también a la concentración. Si usas un citrino, como dije, permite que superes dificultades en cuanto a pensamientos y poderte comunicar así también a nivel sentimental. Es muy útil para las personas que son muy sensibles a la influencia del medio ambiente. Para sanación, se usa para recuperarse de la fatiga. Estimula la digestión. Es excelente para problemas de riñón y vejiga. Ayuda en los problemas de los ojos y del sistema circulatorio. Incluso alivia el estreñimiento. Pirita. La piedra del dinero y la abundancia. La pirita es una piedra brillante que se encuentra en forma cúbica. Tiene una apariencia metálica entre dorada y plateada. Es fácil de conseguir. Su semejanza con el oro ha hecho que muchos lo confundan con el metal precioso. Por lo que siempre ha estado vinculada de alguna manera a la abundancia. Y se trata de una piedra que ayuda a mejorar la seguridad económica. Muchos la conocen como el oro de los tontos. Es un excelente escudo energético. Bloquea el paso de energía negativa y a cualquier contaminante energético. Es una piedra muy positiva. Estimula el flujo de ideas. Puede dar energía al espacio de trabajo si se coloca en esa zona. Si planeas un negocio, la pirita es una gran compañía para aclarar todos estos conceptos. También ayuda a aliviar la ansiedad, la frustración. Ayuda para la autoestima y la confianza. Acelera la actividad mental. Mejora la memoria. La pirita, que es en forma de cubo particularmente, ayuda a expandir las capacidades mentales, a incrementar la intuición y la creatividad. En casos de tristeza o melancolía, una pirita es recomendable. En sanación, la pirita ejerce su vibración muy rápidamente, encontrando más fácilmente la causa de la enfermedad. También ayuda con problemas digestivos. Es buena para dormir y beneficia el sistema circulatorio, respiratorio y la corriente sanguínea. Para temas de asma o bronquitis, es bueno poner una pirita a la altura de la garganta, sobre el cuello o incluso debajo de la almohada. El jade, para el éxito profesional. Es de color verde, naranja, azul verdoso, lavanda, rojo e incluso blanco. Lo puedes encontrar en todos los tamaños. Los colores más fáciles de conseguir son el verde y el azul verdoso. Es un símbolo de pureza y serenidad. Está asociado con el chakra del corazón y ayuda a incrementar el amor. Es una piedra protectora que atrae, además, buena suerte y amistad y éxito profesional. El jade estabiliza la personalidad, ayuda para ser autosuficiente. Es muy buena para liberar pensamientos negativos y calmar la mente. Estimula grandes ideas y ayuda a resolver tareas más fácilmente. Espiritualmente, el jade te ayuda a ser quien realmente eres. Físicamente, es una piedra que ayuda a limpiar y que facilita las funciones corporales de filtración y eliminación. Por eso, para sanación, ayuda en el tratamiento de riñones y glándulas suprarrenales, retirando las toxinas y curando puntos de sutura. Ámbar, para el éxito personal y profesional. El ámbar, hablando estrictamente, no es un cristal. Es una resina de árbol solidificada y fosilizada. Es de color marrón, dorado o amarillo. Ese es muy fácil de conseguir. Es una piedra muy poderosa, sanadora y limpiadora, que aleja enfermedades del cuerpo y favorece la revitalización de los tejidos. Limpia el entorno y los chakras. Absorbe energías negativas y las transmuta en fuerzas positivas. Es protectora. El ámbar aporta estabilidad de la vida, pero también motiva, vinculando el objetivo de deseo con el impulso para conseguirlo. Por lo tanto, es muy efectiva en el trabajo de la prosperidad. Sus energías son cálidas y brillantes. Estimula el intelecto y favorece un estado mental positivo y expresión creativa. Equilibrio y paciencia. Y favorece la toma de decisiones. También favorece la paz y desarrolla la confianza. Espiritualmente, ayuda para ser altruista y aporta sabiduría. Para sanación, absorbe el dolor y la energía negativa y también alivia el estrés. Resuena con la garganta, aliviando problemas en ella. Ayuda también en el estómago, el vaso, los riñones, la vejiga, el hígado y con problemas de articulaciones. Puedes llevarlo puesto por periodos prolongados, especialmente en la garganta o en la muñeca, o situarlo en tu lugar favorito o en tu negocio o en tu área de trabajo. Cornalina. La cornalina la puedes encontrar en color rojo, naranja, rosa o marrón. Es una pequeña piedra traslúcida y es común encontrarla. Te ayuda a aterrizar y anclar en realidad y presente. Es una piedra que estabiliza alta energía, restaura la vitalidad y la motivación y estimula la creatividad. Antiguamente se usó para proteger a los muertos en su viaje al más allá. Fomenta las elecciones de vida positiva, por lo tanto ayuda mucho en el tema de la abundancia, de la prosperidad y de los negocios. Es una gran motivadora para el éxito de estos negocios y otros asuntos. La cornalina también es útil para superar el abuso de cualquier tipo. Esta piedra te ayuda a confiar en ti y en tus percepciones. Supera el condicionamiento negativo y fomenta la firmeza. Mejora las capacidades analíticas y clarifica la percepción. Es útil para la concentración. También es protectora contra la envidia, la rabia y el resentimiento. Tiene mucha fuerza. Ensanación influye en los órganos reproductivos femeninos e incrementa la fertilidad. Esto tiene un vínculo energético con la creatividad y la abundancia. Se puede usar colgada al cuello, en un cinturón o ponerla en contacto con la piel. Cerca de la puerta delantera de la casa o del negocio atrae protección y permite que la abundancia entre en tu vida. Cerca de la puerta delantera de la casa o del negocio atrae protección y protección.